Ledia Suárez en La Serpiente José Jiménez en El Canelo Del Rancho Pedro Cabejo En El Alvarado Dale puerta Torre abierto El Torre no quiere salir Y mientras no sale el tiempo No le empieza a correr Brotó, brotó y se vino Se vino Levi Azuaje Es de Jiménez, es de Jiménez Camarita Se le aparten El Canelo Se le apartó Y el Torre se cayó Se cayó, se cayó, se cayó Y se cayó para uno otro solo Solo, 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 solo Agárrame que me voy El del rastro de estado huárico Levi Azuaje de Gui Y se le cayó el Torre Para uno Solo, solo José Jiménez En El Canelo Del Rancho Pedro Cabejo Se vino el Torre Por las Talanqueras Se vino por las Talanqueras 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 Para uno cayó Azuaje En La Serpiente Levi Azuaje Azuaje Y se vino Por el Sandito El Toro El Toro Tochando pegaba La Talanqueras A la parte central De La Manga Un minuto Le caeba el Toro La Manga A la parte Azuaje Y se vuelve a caer El Toro Para uno Toro largo Largo En el centro De La Manga Prevenido Corredores Del Próximo Turno Tumero 8 Juan Leone Y Eddie Flores Leone En Avelina Flaker Y Eddie Flores En Flight Monster Toro largo 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 De La Centro De La Manga José Jiménez Treinta Segundos Treinta Prevenido Amaradores Treinta Torchador En el centro De La Manga Se va a parar Se van Por las talanqueras Raspando Por las talanqueras Se fue Y el Toro Van volando Van volando Van volando Y por el fil El Omo Se volvió a caer Tiempo vencido Tiempo vencido Señor Amarador Llévatelo La Nueva Generación Sonido y Víneo Hoy aquí El Mano Mano El Rapidito Papá Los Vimos El Campeón Nacional La Vía Suaje Claro Excelente José Jiménez El Camelo Dos calladores De Rancho Pedro Cabejo El Torino Abierto 24 de Junio San Juan de los Cayos Una moto ¡Eno, reno, 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 reno! El Campeón Nacional Llévatelo Suaje 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 En la caretienta El Campeón de los Cayos El Campeón de los Cayos Se volvió a caer Y se volvió a caer para dos puntos El Toro en el suelo Largo 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 Jiménez Un minuto Le queda en el Toro Para hacer colegio Prevenido Lo del próximo El Ocho Juan León Juan Leones Y En la Obre línea Frecker Y Eddie Flores Celia Partos Jiménez Y para uno Se quedó El Campeón Nacional Llévatelo Suaje En la Serepia Que va a estar En el suelo Largo Largo Deja ese Leo Y te va a dejar ese 30 segundos Si ve Llévatelo Suaje En la Serepia Que va a estar En el suelo Largo Largo Detrás del Parco De los Hueses Los Perros Calientes El amigo Lamparo Tiempo vencido El tiempo se terminó